Bienvenidos a nuestro querido programa El Cine es Así. Hoy estamos de enhorabuena al recibir a una de las viejas glorias. Más que vieja Gloria, ella es un dinosaurio. Hoy nos acompaña Canduteria de la Peña, actriz donde las haya. Hoy aquí, en El Cine es Así. Bienvenida, Canduteria. Vamos a hablar de tu primera película. Primer estreno, primera película que se llama Te voy a dar más palos que a una estera, socenso. Esta película estrenada exactamente en el pantano del Burguillo, provincia de Soria, no fue del todo bien acogida por el público. ¿Cómo fue eso, Canduteria? Me acuerdo de poco porque cuando yo me desperté en urgencia, yo ya cogí... Y ahí ya había visto que, vamos, que la gente no había... Cuando yo me canté era pelona sin pelo, que eso fue para mí unas lágrimas, me saltaban como puños de cantar y todo. Fue todo un éxito, Canduteria. Prueba de ello que después del estreno, te corrieron a gorrazos y luego te echaron al pilón. Pero sí que yo, la gente que no entendió la película ni nada ni nada, porque, vamos, la película lo único que le faltaba era sonido. Y le faltaba luz, fotografía, actores, maquillaje, le faltaba de todo. Pero, vamos, esto era por culpa del presupuesto del productor que no estaba... Vamos, que no cogió el camino como debía haberlo cogido en su momento. Sin embargo, tu segundo filme, que llevaba por título... ¡Chucho, va a morder! ¡Va a morder, Chucho! ¡Chucho, sí, va, Chucho! Tampoco fue bien acogido del todo por el público que en ese momento se amontonaba en la sala, Canduteria. Y ahí te viste una cosa, así que yo, ahí fue donde realmente pegué yo el gran salto de mi carrera. Ahí, efectivamente, Canduteria, diste el gran salto cuando un pastor te pegó con un garrote de las cacerías en los riñones y te los partió. ¿Cómo fue esto, Canduteria? Bueno, la gente... la gente estaba conmigo encantada, por lo menos estuvieron encantadas cuando estuvieron viniendo detrás mía. Y cogieron... y todo, y todo, y todo. Por fin llegas a Hollywood, donde no solo se te cierran las puertas... Sino que me tengo que ir a dormir en una pensión. Sí, es verdad. Poco después, tu primer éxito, por fin. 25 años después de empezar. Llega tu primer éxito y tu único éxito. Hay que decirlo. La gente estaba en la entrada del cine que se pegaba bofetada, vamos, o sea, se pegaba en bofetada por partirme las piernas, pero vamos, estaban allí en la puerta, los chiquillos, en las chiquillas. Y estábamos regalando las entradas, había mucho tumulto hasta que llegó la policía, que tuvimos que coger camino y salí otra vez corriendo. Al año siguiente estrenas la película titulada No dices más que gilipolleces. ¿Cómo fue recibida Canduteria? Pues, tisina costa, chiquillos, allí la gente estuvo toda la película allí en el cine y todo y todo. El trabajo fue luego, después, cuando tuvimos que despertarlo hasta que tuvimos que despertar de lo que cogieron y cogieron. La crítica ha dicho, textualmente, Leo, nao se abunda, repugnante, que la asesinen, hay que acabar con ella como sea. Y estoy, vamos, yo de lo que estoy contento, de verdad, es que por lo menos sigo viva, chiquillo, que va a decir y va a pedir mani, na, ni, na, ni, na, y todo, y todo, y todo. Es cierto que tienes una anécdota curiosísima con Arnold Schwarzenegger cuando rodaste Más patadas da la vida. Que me he partido siete costillas, es verdad. Haciendo una escena contigo, tenía que elevarte a un caballo, cogiéndote de la cintura. Y me escapó un gas. Pero ese no fue Eusenegger, ese fue Estalones, de ahí que se le quedó el labio ya colgado para toda la vida. Yo, con el permiso tuyo, me voy a quitar los zapatos que me están doliendo de... de ya del toito y todo, vamos, que tengo ya... Canduteria, cántanos algo, cántanos algo, te lo digo, Canduteria, con esa voz que te dio tu madre, tu madre, la madre que te parió. Cántanos algo, Canduteria. María de la O, qué desgraciadita tú eres, libérate, ay, libérate, ay, libérate. Te he acompañado de los pitos. ¡Déjalo! ¡Cómo tú eres, con tanto parney! Ya te hemos oído, Canduteria, déjalo, 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 que está empezando a tronar. Soy Eusenegger. ¡Hasta luego, Canduteria! ¡Déjalo, que te lleve tu camiseta y digo! ¡Qué coño se va a poner a llover, ahora voy a tener que coger un camino, no hay que hacer un papá, 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 no hay que hacer un papá. ¡Qué coño se va a poner a llover!